Bienvenidos una vez más al Príncipe de Belse a los dos tronos Estamos cerca del final Estuve viendo cuánto falta para que terminemos la serie Y ya queda entre una y una hora y media de juego Así que en los próximos tres capítulos esto se acaba Bueno, este y otros dos Vamos a encontrar al Papa Muerto El Príncipe ha descubierto que puede vivir sin el Príncipe Oscuro Y tengo una espada de luz Me permite por fin romper paredes Un, dos, tres Ay demonios ¿Llego o no llego? ¿Sí? No, no llego, no manches Estamos a nada, en serio A nada de acabar el El juego Quizá no alcancéis a ver esas criaturas Pero podéis oírlas Siempre hay que golpearlos al que sea una vez con la Con la daga del tiempo para que te den arenita Uy, espíritu de arena, no me pudieron haber dado un número cien o algo así Ok Voy a correr Tum, 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 tum Voy a correr otra vez ¡Huye! A ver si no te siguen ni Ya no te golpean Ah, ¿por qué está lleno de arenas? ¿El cobre está lleno de arenas? ¿En serio? ¿En serio no te has fijado? Corre, 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 príncipe No vamos a nada de matar al maldito vijir Uy, ok Ah, fijado eso Salta Y salta Y ahora corre Y llego No, no llego No hay que saltar Entonces en nada estaremos empezando a grabar la otra serie de sillas de príncipes de persa Persa No hay más Solo uno por Por port Genial Pues vamos Luego se acerca la parte que no me gusta de este juego No sé por qué Eso es raro No, por qué Es una parte donde La gente con vértigo se sentiría aún peor que yo No es que yo tenga vértigo ni miedo a las alturas Solo se siente raro Sientes que te vas a caer en cualquier momento Vas a tener que reiniciar Ya saben con eso de que me gusta reiniciar los tramos Largos del juego Venga Salta ¿Y aquí qué? Así Y luego salta Ah, sí Ok, arriba Ok Es que tengo otra vez el control muy cerca del micrófono, ¿verdad? Ay A ver si así Mmm 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 Enfrente Qué silencioso está esto Es un tanto Incómodo Ah, gracias Decía yo ¿Qué clase de pozo es este que tiene? Mmm Vigas y cosas extrañas No parece gustarles la luz Se supondría que el príncipe oscuriano me tiene que hablar, pero Aún así me habla Así pues el príncipe había abierto por fin los ojos a la verdadera naturaleza de su mitad corrupta Esa voz cruel y magnética que en su día le susurrara al oído Y que sutilmente había instado a nuestro afligido héroe a obrar mal Pero ahora la voz estaba contenida El príncipe volvía a vocear su mente Ok, ¿y ahora qué hago? ¿Me levanto? Mmm Ya estoy aquí condenado, ¿verdad? Me levanto y me caigo Eso Sí, llego, ¿verdad? Sí Ajá Ok, no era por aquí, era caminar Sí, yo siempre asumo que tienes que utilizar la técnica de niña caída de en cuando No siempre es así Con un solo espadazo los destruyo No por nada es de espada el rey Déjenme en paz Sube o baja Sube Ok Ajá Y luego me dejo caer Bien Ok Ya vi que se regresan bien rápido Uy Ah no Es un mecanismo De movimiento Creí que se habían regresado No A ver Tengo que verlo bien No Me voy a morir Ya no tengo harina Ni, 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 ni A ver ¿Qué pasa si me caigo aquí? Puedo subir esas cosas, no, de un salto Ah, pero medirlos está bien difícil No, mejor me muero Sí, definitivamente no hice traer a Lenita para poder hacer eso Sí, 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 reintenta, reintenta ¿Desde aquí? Demonios Así pues, el príncipe había abierto por fin los ojos a la verdadera naturaleza de su mitad corrupta Esa voz cruel y carismática que en su día le susurrara al oído Y que sutilmente había instado a nuestro afligido héroe a obrar mal Pero ahora, la voz estaba contenida El príncipe volvía a poseer su mente Y aún así, lo podíamos oír ahorita Venga, ahora sí Llevadlos hacia la luz Atacad mientras estén cegados ¿Ves? Me siguen hablando La emperatriz me miente Ok Espero que ahora sí me salga Venga Venga Sube, sube No, es posible No voy a morir otra vez ¿Verdad? Demonios Este capítulo se va a tratar de intentos de muerte Así pues, el príncipe había abierto por fin los ojos a la verdadera naturaleza de su mitad corrupta Esa voz cruel y carismática que en su día le susurrara al oído Y que sutilmente había instado a nuestro afligido héroe a obrar mal Pero ahora, la voz estaba contenida El príncipe volvía a poseer su mente Llevadlos hacia la luz Atacad mientras estén cegados ¿Ves? 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 ¿Cuál contenida? Su objeto me sigue dando consejos Esos bugazos de programación O programadores lejos que dijeron Eh, ¿qué te sigue hablando? ¿Qué más da? ¿O no consideraron que iban a poner aún más combate? Al que posiblemente el príncipe oscuro te podía hablar Salta ¡Noooo! Uy, sí llegué A ver ¿Cómo hacemos esto? Ahí, ¿no? Así Saltas Se da tiempo de recuperarte y correr Nooo, no hay que correr Tengo que saltar Ok Uy, no manches Llegué Oh, qué buena esquivación Equivación, eso Buen uso del español Hay gente que me mataría si me oyera hablar así Ok No me culpen, estoy medio dormido todavía Me acabo de despertar ¿Ya? Venga Vamos para abajo ¿Por qué queremos ir para abajo si queremos ir para arriba? Espera, joya agua ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué estoy aquí otra vez? Qué hecho mal Ah, qué problema Ah, sí, mátate Ay, Dios santo Espero que no me pongan ahí desde el principio Ay, fuck Así pues, el príncipe había abierto por fin los ojos a la verdadera naturaleza de su mitad corrupta Esa voz cruel y carismática que en su bien le susurrara al oído Y que sutilmente había instado a nuestro afligido héroe a obrar mal Pero ahora, la voz estaba contenida El príncipe volvía a poseer su mente No, 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 no Está muy mal, eh Según yo ya había pasado y creo que me bajé de más Llevadlos hacia la luz Atacad mientras estén cegados Sí, 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 príncipe oscuro ¡Cuidado! No es cierto ¿Cómo me pude haber equivocado tan realmente? Tal vez no me equivoqué y me equivoqué al suicidarme Salta, salta Cuidado Estas criaturas se alimentan de las arenas Ajusticiáblas antes de que se hagan con las puestas Muere ¡Mátalo! ¡Anda! ¡Ay! ¿Por qué vas a hacer de transportación? Eso es todo Muerte Eh, descabezado Hace mucho que no veo un buen descabezado en este juego ¿Qué había de dónde tengo que ir? Esto me pasa por no fijarme ¿Puedo subir? No, de hecho no Aquí, mira Aquí es a dónde ibas No, ajá Subir Acá, por allá Por aquí A eso le faltan esas cosas que te hacen brincar en diagonal Muere Ya déjenme cortar Cortar Uh Muere Ya déjenme romper la puerta Ah, qué lácteos Estos enemigos nada más son fastidiosos por querer fastidiar No manches y llegó Ok Creí que no llegaba Luego las cosas se ven demasiado lejanas Para que el príncipe las alcance Supongo que tengo que ir por aquí Primera vez que fallo en agarrarme uno de esos Creo que si lo apretas muy rápido ¿Qué pasa a eso? Pero qué pasa si entro aquí Ah, no se puede Ok Creí que sí se podía ¿Qué? Sube, príncipe Sube, sube, sube ¿Qué? ¿A la club de central? Ok O para allá O para allá ¿Dónde te esperan los enemigos mortales? Me toca que estos los tengas que matar así Ah, sí me quito una arena Qué puerco Ay, por Dios La pregunta es... No, no me pregunto Realmente si pierdes la espada del papá Tienes que reiniciar casi todo El punto es no perderla No, demonios No era de este lado Bien, 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 bien Venga, venga Uy Apenas y llegué Es para arriba Pude, príncipe Y date un baño Ok ¿En serio? Doble, ¿en serio? Estoy muy muerto, ¿verdad? No No me pegó nada Qué interesante ¿Estás una arena? Dos vientos y me arenas Bien V Bien Ahora Salvar Por si las dudas Pero no vamos a cortar aquí Venga Salvado está Estos pasajes secretos De la realiza Ay, ay, ay Ya ¿Qué rayas? ¿A quién le pegaste? ¿Qué intentaste pegar? Ah Ok Uy, chala ¿Qué tal es lo infalible, entonces? Tal vez tampoco pueda ser lo infalible ahora Ya me está fallando lo infalible Espérate tú ¿Tengo uno más? Sí Uh Vale Mientras Ahora está el interruptor El interruptor No me interesa Hablar con los enemigos Ok Por aquí Por allá Por allá no llego Ok No Pues sí llegué Creo que no se esperaban que subiera aquí antes de matarlos a todos Y por eso están tan enojados Uy No te mates, príncipe Hay todo lo que tengo que hacer para alcanzar un interruptor arriba de una puerta Digo ¿A quién se le ocurrió ponerlo arriba de la puerta y a un lado? Nada más vale Que se cerraba en mi cara Más salvamento Ok Sube 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 Y sube Y otro que estamos dentro del palacio Como al principio del juego Nada más que esta parte no se destruyó con explotar las arenas ¿Por qué? ¿Quién sabe? Uy Ahí viene, ¿verdad? Ay Si es esta parte No Andame Ok Aquí la vamos a dejar Debo continuar desde aquí cuando regreséis Así es Bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Como siempre Ya saben Aquí les dejo cosas en la pantalla Y en la descripción Tienen otras listas de reproducción Que Les conviene clicar para ver Porque son interesantes Nos vemos en el que sigue Corte